Vamos a información local, déjenme comentarles que María de Jesús Medina, mejor conocida como Mari Chuy, es una doctora en Derecho que realiza investigaciones para lograr que se aprueben medidas que permitan realizar pruebas en células para encontrar la cura de enfermedades degenerativas. Este tema en México es complicado, ya que se topan con una barrera que es la religión. La Nayarita María de Jesús Medina, quien es investigadora de la UNAM, propone que los legisladores tanto del Congreso de la Unión como los locales permitan el estudio de células tronjales que ayudarían a buscar curas a enfermedades como el Alzheimer, Parkinson y otros padecimientos degenerativos, además de permitir la reproducción asistida. La investigación que pongo en sus manos es precisamente discutir respecto de qué es una célula, cuándo comienza la vida, por qué una célula tiene valor, por qué un estado de diferenciación de la célula que la lleva a un estado embrionaria tiene valor para la ciencia y por qué es importante que el estado permita que se investigue en este tipo de células para poder encontrar alguna cura o tratamiento en enfermedades, como dije previamente, que no tiene hasta el momento cura. La investigadora asegura que estos proyectos se llevan a cabo en países del Reino Unido, donde hay legislación específica en el tema, y aunque aún no hay aplicaciones clínicas, ya las investigaciones avanzan, caso contrario se presenta en México, donde hay una tradición religiosa arraigada. No se permite este tipo de investigaciones porque se supondría que se está jugando o atentando con la vida si es que la consideramos desde el momento de la concepción como una vida protegida. Sin embargo, tenemos en muchas ocasiones cigotos o blastocitos que no son utilizados después de las tecnologías de reproducción asistida y que son tirados a la basura. Entonces, una manera de darle dignidad a este tipo de células es utilizándolas para la investigación y para que nuestros investigadores científicos mexicanos puedan descubrir curas y tratamientos para enfermedades que hasta el momento no tienen solución. María de Jesús comentó que en México hay una doble moral, ya que mientras los legisladores tratan de proteger la vida desde el momento de la concepción, hay clínicas clandestinas que ya hacen pruebas con células sin los permisos necesarios. Estos temas fueron abordados durante la presentación del libro El debate sobre el uso de células troncales en un estado laico, mismo que puede ser descargado desde la plataforma del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Con imágenes de Antonio Rivera para Nayarit de la Línea Televisión, Denise Rivera.